a mí sí pidiendo ray ya de noche vaya gente los agarró la noche allá venimos del puente ve y tal puente yo también cuando sudo vuelo a sobaco la cara huele a sobaco para qué lado es que tenemos que ir dios mío vaya bichas cuando venga un raya un rayo un carro ya saben va saquen la pierna me pica la nalguita echando de dorante va la papa vaya bichas ya saben niña vaya reina al ataque háganle señas no pero si es modo pícaba y no 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 es carro cerrado que regada me que no está viendo vaya le hubiéramos hecho le vea y no allí lo hubiéramos ido carro es carro pero ni uno es dos más ve de allá más que de aquí cuántos kilómetros crees que hayan mami de la casa la aguacita hay hay cinco si hay mira a sus 10 kilómetros los hay 12 si de 12 a 15 kilómetros hay de aquí hasta la puebla vamos a valer finca caminando toda la noche papá si ya van a ver ahorita porque llevo el flash encendido lo voy a apagar mire así se ve miren creen ustedes que que vamos de día así mira ay no no me dejen espérenme estás loca niña aquí nos sale el último pica ya detectaron otro carro mira la michica siempre te la moto se pone la pamada te va a aplastar mi chica que cuenta la mirada que nadie va llorando no tiene acuerdos de carril de ahí mi otro carro de allá para acá ve le puede llegar a valer y quiere saber toda esta gente va a ver en el puente por lo que ha pasado del muchacho nos hubiéramos quedado y ya donde viéramos que nos hubiéramos hecho mire estas mujeres van informándole a todo el mundo lo sucede es que uno que es en plena tiene que dar información si la verdad está re oscuro ya lo que va a mira la michi alumbra la michi si le vale la michi no aquí lo que vamos a hacer es buscar un ray vaya nosotros vamos cansadas de la bañada con hambre preocupada de noche y caminando que es lindo lindo la verdad voluntarios para llevar a los demás en el lomo vaya mami vaya los va a agarrar una gran tormenta bichas hay que hacerle parada a los carros yo las alumbro con el flash picha 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 era una moto ve jajaja que regada jajaja jajaja solo por mel déjale parada al de la mota que hace ni dios quiera esto es lo lindo miren esto es lo bello pero como nosotros somos mas volvones que ya saben ustedes ya saben mas mas que esta hora imaginen no salen los iguanperas las carpas no saliendo nada no salen con que hablo loco hay ni si hablo no me hayo jajaja 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 jaja jajaja jajaja Es más cachimbón No creo Entre todas, yo digo que lo voy a matar La verdad La más desfuerzada es la Naye Pero tienes un fuercecito Chiquitos truenos Oiga, pedazo de tormenta Porque era que ni un carro pasa Una corrompición Mamita, Iman Ray como que eran picas solitas Mi mamá puede estar mirando No sabíamos a tiempo ¿Y le vale? Yo como si me va a costar mirarme la ropa Pues de allá para acá Dios mío bendito Hicimos una pequeña parada aquí Es que miren Ay no, no es de la calle Ven ahí para allá No vamos ni por la mitad La mera verdad Pero estamos descansando porque ya vamos cansadas Ni Dios quiera yo ya voy En las últimas Oigan los míos de la cara Ya me abrojó la llave de la aflicción Uy, los truenos No lo faltan No lo faltan No le voy a hablar Está la caro chulona, ve ¡Caro! Orina Si le vale dejar las ignoradas Ah, voy a darle huevos y caminemos A la hora de que los quedamos viendo ahí Lo del ahogado Nadie decía nada Háganle huevos Hay que caminar La nadie se abrió porque Mi Ray Decía la cara Le pidió a Ray ¿No piso hacer parado ojalá Alguna mujer era? De seguro alguna No sé cómo nos quieran así Por eso Pero yo allá en el puente No pidió Ray ¿Qué haces? ¿Cómo mayones? Yo dije que era un tema ¿Y a quién le vas a pedir Ray? Tú a ti Ay, bueno que siempre Los cabarros por ahí pasan Hay que ser uno completo ¿No me voy a bajar el calzón? Sí, claro Te vas a hacer el calzón Tal vez lo mato De ahí al suyo ¿Qué le digo que ya no entiende? ¿Qué le va a parar? Sí Mami ¿Qué le digo que ya no? Mira, Caro ¿Quién no está para pedir goto? No, la verdad No estaba en la puñera No era Como aquella Como aquella Mira, le voy a pedir Sí, le va Le dice No se ve nada No se ve nada ¿Cómo? Ya saben quién va En la nuca El que va manejando No me voy a pedir Qué vergüenza Que ya los habíamos venido Vamos Están pidiendo Ray de vuelta Sí, le van a parar Vale, gracias Te va de amar Qué valida No me comí de mierda Caro Nada fue en helado Sino que en la pura Van algo cómoda las pichonas ¿Ves? Al fin yo vamos feliz Conseguimos Ray Sí, la verdad Vamos bien Miren esto Miren Nosotros nos dan la mano Y nosotros agarramos el culo El codo ¿Ves? Con un amigo de nosotros Que es de la Puebla Gracias a Dios Encontramos Conocidos Como vio Como que éramos Mente Miren como van Si le vale Nosotros vamos a ver Con el culo Maravilla Le dan la mano Y agarran el codo Es caro Mi mami no pierde tiempo Para contar lo sucedido Es que yo Lo que va 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 Es lindo Que el chipolo Lo que va 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 Aquí podemos ir A hacer Tengar Yo voy Medio hambre Lo que vamos A ver La caminadita Que hemos pegado Yo por eso Venía lejos De ustedes No jodan Todas Las tres No jodan Comida Vamos a loco Que toda la Trompa Comida no Algo Acá tenés En la trompa Ubicate Ay que rico Vamos a comer Esquites Un día Alfreda Mándenos Para ir a comer Esquites Amigos Colaboren Para ir a comer Esquites Dije la Michi Que si le mandan Cinco dólares Dije la Michi Para ir a comer Esquites Que opinas Con 20 Me gusta Acabar Para mi cumpleaños Amigos Para que vayamos Les comentamos Que la Claudia Ya casi Cada año El 28 de abril 5 pesos cada uno Los pretenientes Que se vea El interés Por eso les digo Cinco pesitos cada uno Para ir a comer Alfrida Yo por ser la hermana Tengo que cachar También Terreno Casa Avión Barco No me voy a ser la víctima Yo nunca he tenido una casa No la verdad Es cierto Queremos ir a hacer un ranchito Ahí donde tenemos Un pedacito de tierra Pero Es de más Dijo Don Santo Bueno Ya casi Vamos a llegar A la casa La mera La verdad Que íbamos Con la Nadia Para son sonate También Ah También Contémosles Que ya pronto Vamos a ir Por otro lado De vuelta Vamos a ir A son sonate Para colaborar Para ir a conocer A patrocinio Para enseñarle A ustedes Les podemos enseñar Muchas cosas Es que vamos a ir Vamos a ir a visitar Algunos familiares Que tenemos allá Y aprovechándoles Vamos a mostrar Lo bonito De esos lugares La vez pasada Que fuimos Les mostramos mucho Pero hay mucho más Todavía por mostrarles Y por conocer ahí Queremos que conozcan bien La verdad Queremos que conozcan bien De dónde somos De dónde nos hemos criado Dónde nacimos La Nadia y yo Somos nacidas allá Las dichas andan Conociendo nuestro lugar De procedencia Chullo Peludo Así que vean amigos Ustedes estén pendientes Porque les traemos Muchas sorpresitas La verdad Es lo lindo Los agradeceríamos mucho Sí, la verdad Sí, la verdad Sí Nosotros somos agradecidos Solo por mero Demasiado agradecidos Solo por allá Solo por ahí Para los niños Sí Sí Miren como se ve Ciudad Dolores la Puebla de noche. Van despiertas, ya llegamos. Abajo pichona, que se nos acabó la cobra pichona. Miren nada, estamos en la caja, gracias a Dios gente. Muchas gracias. 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 Gracias.